Ay Jalisco, Jalisco, Jalisco tú tienes tu novia que es Guadalajara Mucha, mucha, me invita a mi bella más rara, de todo Jalisco es mi Guadalajara Me gusta escucharlos, ay a veces cantar con el alma sus lindas canciones ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!